¿Qué tal? Mi nombre es Normangélica Duarte Medina, soy profesora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas Campus Zelaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. El motivo por el cual me tienen aquí es para invitarlos al curso Comunicación en el Trabajo, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio del año en curso. El curso Comunicación en el Trabajo tiene dos ejes temáticos, que es comunicación verbal, comunicación no verbal el primer día y comunicación administrativa el segundo día. El curso no tiene ningún costo y yo creo que es una buena oportunidad para mantenernos actualizados nosotros los profesionistas. El curso se llevará a cabo en las instalaciones del Eje Juan Pablo II de la Universidad de Guanajuato Campus Zelaya Salvatierra. Para inscribirse es necesario que manden copia de su CURP al correo electrónico norangd.hotmail.com a nombre de la maestra Normangélica Duarte Medina. Lo más pronto posible porque el curso empieza ya el 13 de junio. Muchas gracias.